ah 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 tal picante picante estamos en el día pues no la gente la gente la gente siempre de avena siempre de avena los toros más chúcaros y con el hombre más renegón del mundo Julio y la mujer más huellaca Sara y una bella cantante hay dos bellas cantantes pásame el mote pásame el mote pásame el mote Una nota más que ella. La nota más fuerte que... 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 La nota más fuerte... La nota más fuerte... La nota más fuerte...